Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Ya, volé por el cielo al sentir que te quiero soñar, que distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Yo entraré por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Yo entraré por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos. Dime un beso, pensemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando fuiste mía, 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 la tarde cuando fu